Pero yo creo que si no nos atrevemos a dar el paso al cambio, seguramente nos vamos a estancar y vamos a seguir en lo que estábamos. Entonces, el miedo al fracaso deberíamos perderlo. Quien no arriesga no va a conseguir los objetivos propuestos. Entonces, tenemos que plantearnos qué queremos hacer. Sabemos que vamos a tener dificultades. Sabemos que quizás puede que fallemos. Pero si no intentamos ese cambio, realmente la escuela TIC 2.0 yo creo que no tiene sentido. Es el intentar modificar, siempre claro, planificando qué es lo que queremos hacer, cuáles son los objetivos que queremos conseguir y luego intentar buscar los medios. Yo no quería decir nada, pero con Diego tenemos ahí una cosita más o menos secreta de algo que queremos experimentar. Bueno, el inconveniente que tenemos sobre todo es que él en su aula tiene conexión a internet y yo no la tengo. De todas formas, vamos a suplirlo como podamos con mis alumnos en sus casas, van a intentar hacer algo. O sea, que estamos haciendo un pequeño proyectito en plan secreto. No queremos decir nada por si no nos salen bien. Entonces, cuando haya resultado, mostraremos al exterior qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esa es la línea. Hemos dado un paso de tener nuestro blog y creando nuestros artículos, pero ahora vamos a un paso más allá, que es cómo puedo colaborar con otros centros. Entonces, ahí es donde se ve una verdadera dimensión de los blogs. Vamos a hacer algo colaborativo y luego vamos a utilizar otras herramientas diferentes a los blogs, pero los resultados que se obtengan de ese plan colaborativo se van a mostrar después en los blogs. Ahí es donde entra el IES, el IES nuevo que acaba de crear o que ha creado José Luis Castillo y que tiene que tener también su punto en el encuentro. Es decir, el establecer lazos para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos. Que no nos limitemos solamente a nuestro centro, sino a contactar con otros docentes, otros y otras docentes, con los que podáis colaborar y llevar a cabo esos proyectos. Quería hacer un comentario. Ha dicho Gregorio el tema de que van a empezar un proyecto, lo están planificando, se van a obtener unos resultados y vamos a mostrar los resultados una vez que veamos que está funcionando. Yo os quiero invitar a que no solo contéis los resultados, sino que contéis el proceso. Es decir, cómo va evolucionando, porque yo creo que es tan interesante el hecho de que se obtengan ciertos resultados como el conocer todo lo que se va haciendo. Creo que la transparencia en el profesor es muy importante. El saber qué está haciendo nuestro compañero, el centro de al lado, el instituto de al lado, creo que eso nos va a dar ideas, nos va a motivar y nos va a ayudar. Bueno, pues resulta que yo estoy haciendo un curso como alumno online en el que el tutor es precisamente Diego y es de S-Learning y Constructor. Entonces, mi idea, como creo que va a haber una actividad en la que tienes que exponer o montar una actividad docente dentro de S-Learning en la que muestra los contenidos, mi idea era ese proyecto que estamos poniendo en marcha, mostrarlo a través de S-Learning, subirlo a la plataforma y compartirlo con Zain Dalot para que se suba como un material ya de Zain Dalot. Si es que el proyecto llega a buen puerto, mi intención, que Diego ahora mismo se está enterando porque no habíamos hablado de ese tema, mi intención como alumno suyo es el escribir el proyecto con todos sus apartados y subirlo como contenido de actividad del curso y luego ya compartirlo con todo el reto de profesorado, si es que los resultados son buenos, claro. De todas maneras, si Manolo lo quiere, lo twitteramos ahora mismo. Yo creo que también hay que hacer una cierta referencia a precisamente la línea de lo que está diciendo Manolo, los procesos, ¿no? Me parece que EAB es un momento, pero que tiene mucho detrás, mucho detrás de mucha gente que lleva trabajando muchos años, cada uno de ellos por su lado, gente que ahora mismo no está aquí pero que está trabajando muchísimo. Entonces, yo creo que eso es una de las cositas bonitas que tiene EAB. No hay ninguna persona que es la que esté asumiendo una determinada carga sino que hay relevo en la forma de trabajar, nos vamos encontrando cada vez a más gente con la que podemos trabajar, vamos activando unas colaboraciones, otras las dejamos un poco en pausa en función de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!